Rodolfo Morel nos llama la sentencia, el veredicto, el caso de Lucas González, dale. Del tribunal, ¿no? Que se haga justicia y que le dé el mejor regalo a su madre en el día de su cumpleaños, ¿no? ¿Qué condena crees para los acusados? La que pidió Gregorio. La perpetua de parte de Fiscalía, perpetua también, y para los imputados, los 11, creo que estoy más cerca de que concuerdo con Gregorio, el pedido de Gregorio, que de la Fiscalía, fueron muy variables, hay un margen, pero bueno, lo dejamos en manos del tribunal como siempre, con todo respeto venimos acá, con todo respeto nos manejamos durante... ¿Y con lo del odio racial a vos te llamó la atención? Siempre, siempre. Yo llevo mi color, llevo mi visera, y estigmatizaron, o sea, lo discriminaron, lo vieron, lo vieron dos veces, chicos, ya van a ver, o no sé si vieron las filmaciones. ¿Por qué eran morochitos, vos decís? Para mí, porque eran morochos, lo vieron salir de una villa, ¿no?, de 21, 24, de un barrio carenciado como el que es el barrio Barracas, salieron de entrenar y lo vieron dos veces, lo eligieron, lo vieron, lo eligieron, lo esperaron, me lo acribillaron, me lo torturaron, me lo quemaron con cigarrillos, no digo cualquier cosa, digo lo que está... Para escuchar las últimas palabras hoy de los imputados, ¿esperan algún tipo de arrepentimiento, palabras de perdón? No, creo que sí, hasta el momento no hubo arrepentimiento, creo que hoy no va a haber. De mi parte, no... No, no, no los voy a perdonar, solamente que los perdone Dios. ¿Cómo llegan hasta este momento? ¿Cómo llegan hoy? Como el primer día, destrozada. Hoy es tu cumpleaños, ¿pensás que también tiene que coincidir este día tan importante para ustedes? Sí, creo que por algo se dan las cosas, o sea, yo no tendría que estar acá hoy. Yo tendría que estar en mi casa con mi hijo, festejando mi cumpleaños o preparando mi cumpleaños. Silvia, ¿cómo te afectó a tu vida? Me la destrozó, me la destrozó, estoy muerta en vida, ¿cómo voy a estar? No tengo vida, no tengo rumbo, no tengo nada. ¿Es que una buena sentencia a vos te puede ayudar a estar mejor? Puede ser que sí, pero eso no va a modificar en nada, porque yo a mi hijo no lo voy a tener más. Entonces, yo lo único que le pido a los jueces es que, como siempre digo, que quiero la condena para los asesinos de mi hijo. Lo único que les pido es que le dé la misma, la condena. O sea, cuando yo saqué a Lucas del cementerio, quiero que ellos salgan de la cárcel, o sea, nunca. Yo a mi hijo no lo voy a sacar nunca del cementerio, entonces quiero que ellos nunca salgan de la cárcel. ¿Qué te dirías a los policías en caso de poder decirle algo ahora en la última audiencia? ¿Por qué? ¿Por qué hicieron eso con mi hijo? ¿Por qué hicieron eso con Julián, con Niven y con Juli? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tanto ensañamiento? ¿O qué sacan fuerzas? No sé, no sé dónde saco fuerzas. Creo que las fuerzas me las está dando Lucas el día de hoy. ¿Usted cree que será escasar en algún sentido este juicio? ¿Dónde saco fuerzas? De Lucas. Lucas está dentro mío. Lucas vive en mi corazón y... Lucas vive en mi corazón y nada, le pido todas las mañanas, todos los días de mi vida que me dé fuerza para esta lucha, ¿no? Esta lucha constante que es del día a día, no es audiencia tras audiencia, porque yo tengo que vivir el día a día viendo a mis chicos llorar, esperando a su hermano, llorando en los rincones, que lo extraña, y eso me da mucha impotencia porque no lo puedo defender. Porque si yo hubiese tenido la oportunidad de dar mi vida por Lucas, de defenderlo, no tuvieron la oportunidad. Entonces no quiero que tengan la oportunidad de que le den ningún beneficio ni nada, que cumplan lo que tengan que cumplir, porque a mi hijo no le dieron la oportunidad de vivir. No se pudo defender. ¿Por qué te lo tatuaste con toda la espalda y lo llevas eterno, en tu cuerpo? Lo llevo en mí, lo llevo dentro mío, en mi corazón, en mi mente, en cada minuto y lo llevo en mi espalda, para que me cubra la espalda toda la vida y yo poder aguantar y criar a mi familia y recuperar a Cintia de alguna manera, ¿no? Que ella esté bien, si bien no estamos juntos, en esto somos uno, porque nos va a unir nuestros hijos toda la vida. La bendición de Dios, la bendición y lo más importante que nos dio Dios, ¿no? Los hijos, si nos quitaron un hijo, es el techo. Es la tortura misma, día a día. Lo único que quiero agradecerle a todos, a todos ustedes que estuvieron siempre dando lucha. No se pudo tapar el sol con el dedo, ¿verdad? Entonces, también aprovechar el momento este, ante todas las cámaras, con mucho respeto, como siempre nos manejamos, al señor Rodríguez Larreta, pedirle una audiencia mediante Gregorio Dalbón, porque ese día 17 de noviembre del 2021 se cumplía el aniversario de la policía de la ciudad, ¿verdad? Como todos sabemos, y ese día fue la peor noticia y la tragedia más grande que nos tocó vivir en nuestra vida y que hoy estamos sufriendo, ¿no? Lo estamos padeciendo. Entonces, le voy a pedir con todo respeto que se merecen, como siempre nos manejamos, que el señor Rodríguez Larreta nos pueda recibir, tener una audiencia, y pedirle que ese día 17 de noviembre que no sea más el día de la policía de la ciudad. Que elija otro día, porque ese día nos arruinó la vida a nosotros. Y si los condenan, como nosotros pensamos, como nosotros estamos esperanzados, van a ser asesinos, van a dejar de ser policías. Entonces, para el uniforme, que no se manche el uniforme de la policía de la ciudad, que cambien esa fecha, porque la policía de la ciudad también merece ser conmemorado, pero con los buenos policías. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Guarda ahí atrás. Guarda ahí atrás. En el aire. Bueno, a ver, en minutos más, el TOC número 25, va a declarar seguramente, con perpetua, y esperamos que así sea, desde luego, después de todas las pruebas recolectadas. Son 14 los imputados, pero 3, concretamente los policías, que podrían ser condenados a prisión perpetua, que mataron a Lucas en noviembre de 2021. Yo digo, esto lo mencionamos muchas veces, claro, va a ser un caso bisagra, desde luego, esto ocurrió en Barracas, son miembros de la policía de la ciudad, fue un crimen, un crimen atroz realmente. Porque vos fijate la imputación, es homicidio agravado por haber sido cometido por alevosía, por placer y por odio racial. Sí, y en este proceso judicial, Gus, no nos olvidemos que si bien hay 3 autores directos que eran quienes se encontraban en el tilda sin identificación policial, que son quienes siguen, doblan, interceptan, y después comienzan a abrir fuego contra el surán donde estaba Lucas y sus 3 amigos dándole muerte a este joven, que recordemos son Gabriel Isassi, Juan López, Fabián Nieva, hay otros 11 imputados por encubrimiento, y en este juicio salió a la luz incluso de qué manera se plantó el arma, quiénes colaboraron, surgieron nuevos nombres, hubo información directa incluso de la misma fuerza, con respecto a cómo se dio toda esta cadena de corrupción. Eso es importante, porque no solamente cómo lo mataron, que fue espeluznante, digamos, sino toda la red de encubrimiento, por eso el resto, digamos 3 son los policías y todo el resto para completar los 14, por falsedad ideológica, encubrimiento, todo lo que hicieron para proteger a los asesinos. Porque habían dicho que estaban llevando adelante un operativo, que los efectivos de la policía que estaban trabajando en el lugar... Que actúan en legítima defensa. No, que lo hacían de manera encubierta, por eso no estaban identificados ni con el uniforme, ni con los vehículos obviamente oficiales de la Fuerza de Seguridad, y que en el medio de esta persecución lo que querían hacer era detener a delincuentes. Ahora, atención a esto, porque en realidad da la casualidad que Lucas era un pibe que no tenía antecedentes, era un pibe que iba a hacer un ejercicio deportivo. Rodo, a ver, estamos con vos nuevamente, contanos, ¿con quién estás? Con que haya justicia. Bueno, Ana, estamos con Joaquín Zuniga, es uno de los tres amigos de Lucas, que venía en el auto y vio toda la secuencia ahí. Vamos a escucharlo a Joaquín. ¿Y en qué nos podés contar de ese momento? Porque hoy llevas una foto de Lucas, usted en salida de entrenar, el papá recién contaba del odio racial, ¿no? ¿Ustedes creen que fueron identificados por portación de cara, por ser morochito, como es el papá de Lucas? Comparto totalmente, comparto totalmente. No, no, no hay nada que no se sepa, ¿no? Yo cuando estaba, después que pasa eso, yo quedo detenido, en el piso los policías me decían que era un negro de mierda, que era un villero por ser de Varela. Que no, no, me decían tirar a la cabeza yo también. Porque a vos te tiraron boca abajo y te esposaron. Boca abajo y me esposaron. ¿Y ahí qué te dijeron? El que pasaba me decía de todo, el todo el que pasaba me decía de todo. ¿Pero puntualmente eso habló del villero, qué te decía? Ah, me decía que era un villero de mierda, que me tenía que pegar un tiro en la cabeza, que por ser de Varela, por ser un negro de Varela, también me tenía que pegar un tiro en la cabeza como mi amigo. Y nada, eso hasta el día de hoy me revuelve y me hace mal. ¿Y ellos hablaban de enfrentamiento? ¿Ahí escuchabas vos que ellos hablaban de enfrentamiento? Nadie decía nada, solamente hubo una persona que gritó, nadie filma, nadie saca fotos. ¿Qué esperas que pase hoy? Yo espero que tengamos justicia, más que nada justicia. Yo no, ojalá se acerca a lo que nosotros pedimos, lo que pidió el doctor Gregorio, que, bueno, un párrafo aparte para él, que la verdad estuvo trabajando de 10 con nosotros, no solamente sobre el caso, sino que a nosotros personalmente todos los días nos manda mensajes para saber cómo estamos, qué no hace falta, si necesitamos algo. Entonces eso habla también de Gregorio como persona. ¿Cuáles son muy jóvenes y esto seguramente los va a marcar? ¿Cómo fueron los meses siguientes? ¿Cómo llegan a hoy? Uf, esa pregunta es difícil, como le comentaba también al muchacho. Yo todavía no considero que estoy bien. Es muy difícil para mí, todos los días, pasar por esta situación, de recordar a mi amigo, ver las fotos, escuchar los audios. Yo este cuadro lo llevo a todos lados, y a todos lados siempre voy con él. Lo tengo tatuado porque así lo siento, porque no me lo voy a olvidar nunca a los mis amigos. Joaquín, ¿vos veniste a las audiencias anteriores? Sí, vine a todas. ¿Llegaste a ver a los policías? Sí, los vi. ¿Y qué sentimiento te da? No, la verdad que no sé, no sé. Yo no... Pagarán su culpa, pero yo no tengo nada para decir, la verdad. ¿Te daría alivio en el caso de que se cumpla la condena, como vos decís hoy? ¿Qué sensación te generaría? Sí, yo creo que sí. Yo creo que por fin él podría descansar en paz. Ojalá que sea una condena que, bueno... Joaquín, ¿qué le dirías al resto de los policías que están en la calle trabajando sobre, de tomar como ejemplo, esto que le pasó a Lucas? No, le diría, no solo a los policías, sino a toda la gente, a toda la sociedad, que por ser de una villa, que por ser de Varela, que por ser Morochito, por esa visera, por cómo te vestí, el prejuicio hay que sacarlo ya. Ya está, ya no va. Joaquín, contale a la gente, ¿no? Puntualmente. ¿Qué hacían y de dónde venían? Porque para mucha gente quizás estamos en un juicio, hay un asesinato, ¿sí? De Lucas. ¿Ustedes venían de entrenar o iban a entrenar? No, nosotros volvíamos a entrenar. Yo me estaba probando en Barraca Central, ya era la segunda vez que iba. Y ese día que pasa eso, justo me dicen que había quedado en el club, que tenía que llevar mi pase correspondiente. ¿Y quedaste fichado en el club? Sí. Sí, sí. Todo un sueño de un pibe, ¿no? De ir a entrenar y quedar fichado. Y un sueño aparte también, porque... Porque yo quería jugar con él. Yo le prometí a él que íbamos a jugar juntos y me lo arrebataron ahí. Y no pude cumplir ese sueño de jugar con él. Era un sueño aparte, era... Si eran Barraca, en defensa, independiente, donde sea, yo quería jugar con él. ¿Y él estaba contento junto con vos? ¿Estaba contento porque vos ibas a quedar fichado? Cuando leí la noticia ahí en la cancha, antes de salir, nada, explotábamos de felicidad. Nos sacamos una foto de que estuve dando vueltas por todos lados también, que estábamos los tres juntos. Y nada, sí, no, para mí era cumplir un sueño y bueno, me lo arrebataron. Joaquín, no solamente se juzga hoy el homicidio de Lucas, sino también el intento de homicidio Pero vamos a estar pendientes de, obviamente, todo lo que ocurra en el lugar. Es uno de los temas del día. El homicidio de Lucas, finalmente en el día de hoy, se va a conocer la sentencia. Volvemos cuando haya más información.